Legiones de Marines Espaciales Todo lo que podamos decir sobre ellas en muchos aspectos será siempre insuficiente, porque el lore de Warhammer 40.000 es sumamente vasto y lleno de aristas argumentales que nunca, pero nunca, dejan de sorprendernos. Por ejemplo, un caso reconocidísimo sobre esto es el de las legiones perdidas, puesto que fueron eliminadas no parcialmente, sino totalmente de los registros del imperio. Citando otro ejemplo, encontramos la misteriosa aura mística que rodea a los mil hijos, la Legión de Magnus. Estos tipos tenían un potencial psíquico monstruoso, y eran, sin lugar a dudas, una de las legiones más enigmáticas de todas las demás, pues lo que los movía era algo diferente a la guerra o la sed de sangre. Ya culminada esta breve introducción, es momento de dar inicio a una nueva saga de videos en el canal, en la cual estaremos hablando, por supuesto, de las 20 legiones de los Marines Espaciales de la Primera Fundación, donde tomaremos en cuenta su trasfondo, desde la época de la Gran Cruzada hasta la actualidad. Y antes de que vengan a decirme que ahora son capítulos, sí, ya eso lo tengo en cuenta, pero recuerden que estaremos hablando de la Primera Fundación, y en aquel entonces eran legiones. Además de que prefiero llamarlas así por comodidad. Y ya, así que si están jugando algo o están ayudando en su casa, paren de hacer lo que tengan que hacer y vengan, porque hoy hablaremos sobre Los Ángeles Oscuros. Los Ángeles Oscuros, o Dark Angels en inglés, fueron la primera legión creada por el emperador antes de la Gran Cruzada. Su primarca era el prestigioso Lionel Johnson. Destacamos que la legión se mantuvo leal al emperador en el conflicto galáctico conocido como la herejía de Horus. Durante el amanecer de la Gran Cruzada, Los Ángeles Oscuros, conocidos en aquel entonces como Los Primeros, fungieron el rol de ejército personal del emperador. En aquel entonces, eran la legión con más integrantes y la más poderosa de todas, gracias, como he dicho anteriormente, a su número, pero también a la cantidad de especializaciones que tenían sus legionarios. Sin embargo, tiempo después quedaron casi extintos gracias al conflicto conocido como los Xenocidios de Rangda, y las cicatrices casi perennes de esta batalla los cambiarían por completo. Así como cambiaron cuando se encontraron con su primarca Lionel Johnson y su mundo adoptivo Caliban. Si hay una serie de palabras que definen a Los Ángeles Oscuros, podemos decir entonces que son la inflexibilidad, el hermetismo, y sobre todo la falta de compasión para con sus enemigos. El problema de esta legión es que llevan su hermetismo al límite, haciendo que algunos agentes de la Sagrada Inquisición duden de ellos en algunas ocasiones, y no solamente en una, sino ya de plano muchísimas. Se podría decir que son vigilados constantemente por la Inquisición. De hecho, el secretismo de Los Ángeles Oscuros es tan amplio que todos los registros de los tiempos asiagos de la herejía de Horus fueron eliminados de la historia imperial por completo. Según los ecos de las leyendas y mitos más antiguos, Los Ángeles Oscuros estuvieron a punto de sucumbir al caos, y que una terrible traición mancilló todas las cestas heroicas de la legión, trayendo como consecuencia una mancha indeleble en su honor. Dicen que su deshonra es tan grande que aún se esfuerzan para conseguir la absolución por sus pecados. Algo que le dio un toque especial de personalidad a la legión fue el lugar donde cayó su primarca, el planeta conocido como Caliban, que ya de paso era un mundo letal y de los peores. Allí la gente tenía dos opciones, o se adaptaban y sobrevivían cuanto pudiesen, o morían asesinados por criaturas sacadas de pesadillas. Lionel Johnson con su amigo y mentor Luthor comenzaron a organizar a las tropas de caballeros para llevar a cabo una gran cruzada que erradicaría a todos los monstruos de Caliban, y para cuando lo lograron, el emperador iba llegando al planeta. Inmediatamente, a Lionel Johnson se le dio el control total de su legión, y nuevos reclutas fueron escogidos de entre las órdenes de caballeros de Caliban. En ese momento, los Ángeles Oscuros pasaron a ser una de las legiones de mayor renombre. Podemos definir a los Ángeles Oscuros como tozudos, tecnológicamente poderosos a niveles abismales, despiadados y taciturnos, y gracias a todas esas cualidades que no se encontraban presente en la gran mayoría de legiones, Horus fue maquinando un plan para que, cuando su plan diera frutos, los Ángeles Oscuros hubieran sido enviados a los confines de la galaxia, a luchar una guerra estéril y que no pudiesen intervenir en los planes del gran traidor. Para cuando la herejía de Horus iba por senderos ya demasiado lejanos como para detenerse, y el emperador luchaba contra Horus en Terra, Lion combatía una guerra junto a su hermano Lemon Ross en los planetas Escudo. Cuando Johnson y Ross se enteraron de lo que sucedía en Terra, ambos se reunieron a sus tropas y se dirigieron a toda velocidad a la cuna de la humanidad. El viaje duró semanas ya que fueron constantemente abordados por criaturas demoníacas salidas del Empirio, y para cuando llegaron a Terra, se dieron cuenta de que era demasiado tarde, pues la guerra había terminado. Y con todo aquel amargo sabor de boca, a Johnson aún le quedaba una última traición por descubrir. Habían pasado muchos años desde que Lion había pisado su mundo hogar por última vez, y cuando lo hizo, fue recibido de una manera devastadora, ya que cuando las naves de los Ángeles Oscuros entraron en órbita, fueron acribillados por una miriada de disparos láser provenientes de las defensas planetarias. Y aunque muchas naves lograron escapar, otras, por otro lado, cayeron despedazadas, o bien se estrellaron contra otras gracias a las maniobras evasivas. Los Ángeles Oscuros descubrieron de la manera más amarga de todas, que la maldición del caos se había enraizado en sus propias filas, y que Luther, la antigua mano derecha de Johnson, había cedido ante su odio y sus celos, y había proyectado aquellos inmundos sentimientos en quienes lo seguían. Sobre la batalla que aconteció no se sabe mucho, pero algunas leyendas cuentan que, para los Ángeles Oscuros, aquella horrible experiencia los volvió más recelosos de lo que ya de por sí eran. Muchos hermanos descendieron en cápsulas de desembarco, y la guerra civil estalló por todo el planeta, y para cuando se dieron cuenta, el planeta solo era una concha sin vida estéril, pues los navíos espaciales destruyeron cada ciudad, cada monasterio y cada pueblo. Al final, sucedió lo peor, pues Johnson quedó herido de muerte, y el odio de los dioses del caos abrió una grieta disforme que engulló a Caliban, y posteriormente explotó el planeta en mil pedazos. Lo único que sobrevivió a la tragedia fue la gigantesca fortaleza-monasterio en la que habían combatido Johnson y Luther. Aquello había dejado mermados a los Ángeles Oscuros, y pasarían muchos años antes de que pudiesen recomponerse de tan duro golpe. En otro orden de ideas, y pasada la época oscura conocida como la herejía de Horus, los Ángeles Oscuros siguieron sirviendo al emperador. Ya que todo lo que quedó de Caliban fue un trozo de piedra gigante, los Ángeles Oscuros excavaron profundamente y reconstruyeron los monasterios y fortalezas, y así crearon su nuevo hogar llamado La Roca. Gracias a esto, los reclutas de los Ángeles Oscuros vienen de diversos planetas, y son estudiados a conciencia para tener claridad sobre quién entrará a la legión. Hablaremos entonces sobre los ritos de iniciación de la legión. Antes de ser elegidos para convertirse en reclutas, el guerrero humano tiene que superar unas pruebas rituales exclusivas de los Ángeles Oscuros, pruebas que determinan y ponen a prueba su fortaleza mental y psicológica. Como dato interesante, los Ángeles Oscuros suelen ser más exigentes con las pruebas, ya que su semilla genética es una de las más puras de todas las demás, y no quieren que nada vaya a cambiar ese interesante hecho. Luego de ser aceptados, comienza la inducción y la implantación genética, y el guerrero humano da el primer paso para convertirse en un marín. A continuación, los iniciados son puestos bajo vigilancia de un sargento veterano, que además será su supervisor físico y su guía espiritual. Hasta que un explorador no haya demostrado su valía en combate, el sargento veterano no considerará que es digno de convertirse en un marín espacial de los Ángeles Oscuros. Sobre la doctrina de combate de los Ángeles Oscuros, se sabe que siguen la doctrina de combate estándar de los marines espaciales, a excepción claro de la ala de muerte y el ala de cuervo. Es conocido, además, que en situaciones que los capítulos comunes suelen retirarse, los Ángeles Oscuros luchan hasta el final más amargo para que su enemigo no gane terreno. Los Ángeles Oscuros son tan intolerantes que rechazan de manera categórica luchar con ejércitos imperiales que tengan apumanos dentro de ellos. A diferencia de otros capítulos, los Ángeles Oscuros son organizados por algo llamado el Círculo Interior, y si las condiciones lo exigen, suelen ir con algunas compañías que se encuentran comprometidas con tareas difíciles en el campo de batalla. Entre los miembros de mayor grado encontramos a los habitualladores, los grandes maestres y los guardianes. La primera compañía, o la ala de muerte, se compone de veteranos que solo acuden al campo de batalla equipados con armaduras de exterminador pintadas de blanco hueso. El color original era el negro, pero después de que una sola escuadra de exterminadores liberara un mundo natal de infestación en Staller, se decretó que su armadura sería blanca para honrar su valor. Los miembros de la segunda compañía, o ala de cuervo, realizan misiones muy específicas y de ataques quirúrgicos, pues aquí están los hermanos de mayor especialización. Se incluyen además motocicletas y land speeders, y se organizan en unidades especiales llamadas escuadrones de ataque o de apoyo. Básicamente son los miembros más raudos y precisos del capítulo. El resto de compañías se organizan de acuerdo al Codex Astartes. La tercera, cuarta y quinta son compañías compuestas por 6 escuadras tácticas, 2 de asalto y 2 de devastadores. La octava compañía está formada por 10 escuadras de asalto. Se trata de una compañía muy móvil cuyas tropas están equipadas habitualmente con retrorreactores, y se despliegan cuando se esperan intensos combates cuerpo a cuerpo o se van a realizar asaltos a fortalezas. La novena, consiste en 10 escuadras de devastadores. Se trata de la compañía con armamento más pesado del capítulo y suele desempeñar papeles de defensa o de apoyo a larga distancia. Todas las compañías, desde la tercera hasta la séptima, pueden desplegar escuadras de veteranos en vez de escuadras tácticas. La décima compañía está compuesta por escuadras de exploradores, jóvenes que acaban de ser reclutados y transformados solo parcialmente en marines espaciales. Esta compañía no tiene un tamaño definido, puesto que la tasa de reclutamiento no está fijada del todo. Todas las compañías, con excepción del ala de muerte y la ala de cuervo y la de exploradores, disponen de transportes rhino para cada una de sus escuadras y oficiales. La escuadra de mando de cada compañía monta en un razzleback, aunque hay más en la armería y se asignan a diferentes escuadras según las necesidades de la misión, y las cápsulas de desembarco se guardan en las flotas. El ala de muerte tiene a su disposición los Landriders que necesiten para transportar escuadras de exterminadores, aunque también los hay para complacer las necesidades de los señores del capítulo. Muchas de las compañías de batalla y de reserva disponen de Dreadnoughts. Es costumbre que el Dreadnought forme parte de la compañía a la que pertenecía el marín espacial que se encuentra en el interior del sarcófago metálico. Su presencia mejora los ánimos de la compañía y por extensión sus habilidades de combate. Los Dreadnoughts asignados al ala de la muerte son guerreros especialmente reverenciados y su experiencia combatiendo a los ángeles caídos es de gran ayuda para los señores de las compañías. Como la mayoría de los capítulos de la primera fundación, o mejor dicho, legiones que ahora son capítulos, los ángeles oscuros veneran a su primarca tanto como al emperador, a quien admiran como fundador del imperio y su creador. Para los ángeles oscuros, el emperador es un hombre, no un dios. La fuerza impulsora del capítulo es la caza de los caídos que fueron absorbidos por el vórtice que destruyó Caliban. Solo cazando y capturando a cada uno de los ángeles caídos quedará la culpa de los ángeles oscuros absuelta ante los ojos del emperador. Los caídos han sido dispersados por el tiempo y el espacio, y por tanto, la misión de 10 milenios de los ángeles oscuros está lejos de concluir. Es esto lo que les consume y seguirán cualquier rumor, por tenue que sea, si ofrece una oportunidad de recapturar a uno de los caídos. Si uno de ellos es capturado, es llevado de vuelta a la roca y arrojado a la mazmorra más oscura, donde los temibles capellanes interrogadores intentarán hacerle arrepentirse de sus pecados pasados. Si se arrepiente, su muerte será rápida y relativamente indolora, pero en la mayoría de los casos se negará y el capellán se verá obligado a usar cualquier método para obligarle hacerlo. Esto suele provocarle la muerte, pero ese es un precio pequeño con tal de añadir su nombre en el libro de la salvación. ¿Qué te ha parecido este nuevo inicio de saga? Déjame tu opinión en la caja de comentarios sobre esta legión tan enigmática, me encantaría leerla. Recuerda compartir este video con tus amigos para hacer que la comunidad de Warhammer 40 mil crezca cada día más, así como también nuestra comunidad. No olvides suscribirte, dejar tu comentario, adscribirte también a las redes sociales y sobre todo seguirla pasando de maravilla en el canal. Esto ha sido el Rincón de Marco y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Chao!